Para olvidarte, fue que era el amor que te di y no nos comprendimos. Tanto sufrí, tanto te amé, y te amé tanto, que no me engañabas. Tomando tus manos, mirando tus ojos, quisiera que el mundo, a que terminara. Yo te quise emoción, y no te he olvidado, más del brazo de quien yo no conocía. Te quise hablar, te vi temblar, y tus fotos con el gilano eran los mismos. Recordaste nuestros sueños de muy niños. Me han dicho que te oyeron decir, que el culpable soy yo. Soy yo, soy yo. Sé que estás equivocada, y viene a esa mentira. Esa esencia, porque eres tú, mi religión y mi existencia. Porque eres tú, mi única dueña corazón. Me haces falta, fui tan solo, cuidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Por lo por seguro Y si me lo pido por mis corazos Tal vez te esté sufriendo el recuerdo de mis besos Si no das prisa en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazos Si no das prisa en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazos Tendrás a vos, junto a ti, que te ilusione Más un amor, como ayer a mí, quien te propone Lamentarás cuando todos te abandonen Y tú mataste mi amor Más un amor, como ayer a mí, quien te propone Ahora te vas Ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto ni un refroso final Solo dulzura no encontrarás Si tú lloras, lloraré Si tú ríes, reiré Por mis ojos, el amor Que hay en mí Y no habrános en tus ojos El día lo hará mi amor Y aún no crees en mí No, no es piedad por ti Con tu mano mi peso Y verás que con tu fuerza Y verás que con tu fuerza Lace mi corazón Con tu corazón Tú serás en mi voz Y no vienes en mi voz Y no vienes en mi voz Con tu corazón 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 ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué lloran todos? ¿Y tú también lloras? ¿Por qué hay tantas flores? Arriba en la mesa, ¿dónde está la cama? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué hay tantas flores? ¿Por qué hay tantas flores? Yo quiero mirar Es mi mamita, llámala papito, se ve que vuelva conmigo a jugar Papito querido, vengo con esos sueños